Hoy día estamos organizando la tercera carrera o caminata en bienestar de la salud, motivando a la unión familiar y el bienestar de todos nuestros alumnos a nivel del Cono Sur. Tenemos a Juan Valer Sandoval, en sí, a todo el nuevo progreso, a toda la comunidad educativa del UGEL 01. Estamos partiendo de la avenida Velasco, Mariatigui, al frente del Colegio República de Perú, en el Ovalo Mariatigui, trotando, caminando, pero la idea es motivar la unión familiar, el deporte. Creo que saludar primeramente a la ADREL que está con las instituciones educativas en esta caminata familiar donde participan toda la juventud de las instituciones educativas de Vía de Salvador y creo que es una iniciativa que hay que seguir trabajando domingo a domingo, incluso también con el programa Actívate que hacemos con la municipalidad y sobre todo la participación de la juventud. Eso hay que subrayar, eso hay que decir que es muy importante, mientras la juventud participe en estos eventos deportivos, creo que vamos a lograr que Vía de Salvador siga avanzando y que Vía de Salvador siga progresando. Se está avanzando mucho, toda la ruta C, la avenida Pastor Sevilla va a quedar muy bien, va a quedar muy hermoso, va a estar al servicio de todos los vecinos de Vía de Salvador y también sobre todo de la juventud que siempre corre en toda esa gran avenida, sobre todo por las mañanas. Esa zona va a ser también arbolizada con áreas verdes, pues les digo a todos los vecinos de Vía de Salvador y además nuestro alcalde lo ha dicho en algún momento, que esperen un poco cuando se culmine todo, toda la Pastor Sevilla va a ser una nueva avenida, sobre todo al servicio de los vecinos de Vía de Salvador. Dando de alguna manera un granito de amena para mejorar el distrito de Vía de Salvador, porque la única manera de mejorar es, una de ellas también es a través del deporte, el deporte sano. Felicitar en primer lugar a los padres de familia, que el día de hoy también están acompañando en esta gran maratón familiar, a los alumnos que el día de hoy, siendo domingo, están aquí apostando por el deporte, un deporte sano, no a las drogas, sí al deporte. Y felicitar a la ADREL y a la Municipalidad de Vía de Salvador que se unen en este evento grande y a seguir trabajando y chicos, a seguir haciendo deporte. ¡Soy! ¡Laterale! Estudiantes de esta zona, de la UGEL 1, de Vía María del Triunfo, de Pachacamá, que están presentes por aquí, Vía de Salvador, de San Juan de Miraflores, que todos ellos han venido a unirse en esta tercera carrera familiar 2K, que se ha realizado en el simultáneo en todo el país, por una educación física de caridad. Amigos, les agradezco a todos ustedes, estudiantes, padres de familia, que han hecho posible estar este domingo, que generalmente estamos en casa, están en este lugar, haciendo actividad física. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a la institución educativa Kimper, que nos alegra con la música que está poniendo, y al mismo tiempo a toda la comunidad que nos ha dado las facilidades, a la Municipalidad, al Serenazgo, a Salud, a los bomberos, a la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias a todos. Daniel Alvites Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la competencia, la carrera del día de hoy? Está muy bien, nos corrimos bien, alegres, divertidos. ¿En qué puesto has quedado tú? Primero. ¿De qué centro educativo? En Mariano Mirgar. ¿Dónde está ubicado el colegio? Vía María del Triunfo. Vía María del Triunfo. Dino, ¿estuvo difícil la competencia o estuvo fácil? Estuvo fácil, todo fácil estaba. ¿Siempre practica el deporte? Deben practicar todos y correr y hacer ejercicio. ¡A la madre! ¿Su nombre, profesora? Carmen Verónica Fajardo Sotelo. ¿De qué centro educativo es usted? De la institución educativa Andrés Sabelino Cáceres, de San Juan de Miraflores. ¿Qué tal le parece esta actividad el día de hoy? Emocionante, con alegría y con fuerza y para seguir a la edad motivando a mis alumnos. Vemos que usted también ha corrido el día de hoy y se ha cansado. ¿Qué tal estuvo la competencia? No, más que todo no cansación, no, porque yo como soy, he sido fondista, he participado en mi tierra. Y dándome, como siempre, motivación a mis alumnos, dándole con fuerza, más que todo, los secretos consecutivos. Y mantener la respiración para poder llegar a la meta. ¿Usted es profesora de Educación Física? Así es, profesora de Educación Física. Cuéntenos, para los padres de familia que nos están viendo en este momento, ¿por qué es importante la Educación Física en la escuela? La Educación Física es importante mantener en la escuela para mantenerlos activos, los niños, por medio de los ejercicios. Y otro, para tener una buena articulación y respiración en los pulmones. ¡Va! ¡Háblalo! 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 Gracias.